Cuando me pidieron grabar un saludo para la Fundación, fue inevitable pensar en todos los momentos que dieron origen a la misma y al sentido de la misma. Desde nuestras primeras militancias, que estábamos pensando en cómo construir una visión propia, una fuerza propia, que no estuviera subordinada a las fuerzas hegemónicas de entonces. Tomando el legado de muchos de quienes habían luchado antes y que por uno u otro motivo ya no estaban con nosotros. Es impresionante todo lo que se ha hecho en todo este tiempo, con errores y aciertos, más aciertos diría yo, en la construcción de esta mirada propia de la izquierda, reivindicando los valores más profundos y arraigados en el pueblo de Chile del ánimo de la construcción del socialismo. Han sido un tremendo aporte en la formación de nuevas generaciones y en la formación de ideas para una generación que emergió rápido, pero que llegamos, como decíamos antes, para quedarnos. Así que les deseo muchos años más de vida, que esta manera de hacer política desde el pensamiento propio siga fortaleciéndose, que la coyuntura y la vorágine del día a día no nos carcoma, que lo urgente no evite que veamos lo importante y el pensamiento estratégico de las fuerzas políticas que hoy día sustentan al gobierno del cual somos parte esté presente en las acciones que realizamos. Les dejo un abrazo grande, compañeros y compañeras, con mucho cariño por el camino recorrido y también por todo lo que vendrá.